Buenas noches, martes 26 de mayo del año 2015, programa 86 del año, el 2224 del ciclo, tal como lo habíamos conversado ayer en la radio y habíamos dejado nuestra opinión, el ministro de Gobierno, don Hugo Moldis Mercado, decidió apartarse del ministerio. Debe ser el único, que yo sepa, debe ser el único ministro que ha recuperado la ética como forma de hacer política. ¿Y por qué digo esto? Porque a otros ministros también se les escaparon y no se movieron en su pega por nada del mundo. Acuérdense. Pero don Hugo Moldis decidió asumir su responsabilidad, ¿ok? Yo no lo dejé irse, pero mi responsabilidad es que no se vaya. Así de sencillo. Ponelo. En primer lugar, lo que yo quiero es darle mi agradecimiento al presidente Evo por haberme hecho protagonista activo en estos cuatro meses como ministro de Gobierno, que parecen ocho años, he hasta bajado el peso un poco. Agradecerle, no sólo por haber sido ministro de Gobierno, haberlo acompañado en estos cuatro meses, sino agradecerle, y creo que hago eco de la inmensa mayoría de los bolivianos y bolivianas de este país, de ser parte de una historia, la historia más profunda desde que somos país, desde nuestra fundación. La revolución es la época más extraordinaria de nuestro periodo histórico, es la revolución más profunda que está viviendo nuestro pueblo, es la revolución que nos ha devuelto la esperanza, los sueños libertarios, emancipadores. Y esto no fuera posible, sin el tamaño, sin la magnitud, sin la dimensión del liderazgo del presidente Evo Morales, nacional e internacionalmente. Entonces no puedo menos que sentirme orgulloso de haber merecido la confianza durante todos estos meses. Le agradezco también, presidente Evo, por haber aceptado mi renuncia, porque los revolucionarios, que tenemos la oportunidad de desempeñar en algún momento nuestra condición de hombres de Estado, tenemos que ser responsables políticos de las cosas que suceden. Yo no quiero ser motivo ni pretexto para que los intereses más oscuros que están dentro del país y dentro de la derecha internacional, se aprovechen de esto para mellar esa imagen que ha sido construida durante mucho tiempo por el liderazgo que tienes, compañero Evo. Entonces, lamento yo mucho que malos policías hayan operativamente provocado un hecho que pretende ser utilizado para dañar la imagen de nuestro gobierno. Esto confirma la necesidad de llevar adelante una profunda reforma policial de hacer un movimiento revolucionario también al interior de la estructura policial en el marco de la revolución de la justicia. Me despliego no a mi condición de neutro, Presidente Evo. Yo soy un revolucionario y estaré ahí donde la revolución me quiera ubicar. Y lo haré y desempeñaré mi papel tan profundamente como lo he hecho a lo largo de toda mi vida. Gracias, señor presidente. Más profundo, más heroico, más histórico de toda nuestra historia como país. Muchísimas gracias, presidente. Para mí habrá a quien no le guste Hugo Moldis. Yo hace muchos años que no lo veo. Pero para mí es un acto de ética en la militancia política y en la conducción institucional del país. Yo no comparto, no quiero ser pretexto de intereses oscuros. Mira, Vigito, le pelaste. Y los intereses oscuros están ahí alrededor. Pero está asumiendo que le peló y se está yendo. Que lo quiere convertir a Evo Morales en lo que venimos señalando hace mucho tiempo. En el mito, que están en la construcción del mito. Que es un hombre de Evo Morales, no tengo ninguna duda. Mira, le la cara al presidente Morales. No es una cara de alegría. Es una cara de una gran preocupación, incluso de un sentimiento de afecto que puede haber tenido por Hugo Moldis. Él dice, yo asumo mi responsabilidad política. Y termina machucando, por supuesto, a los policías. Yo decía esta mañana en chiste, nada raro que como bienvenida a los policías lo hagan aparecer a Abelahunde. Como bienvenida a Carlos Romero. Porque Carlos Romero tuvo un discurso tremendamente conciliador. Y Hugo Moldis habló de un tema del que ya ha hablado el presidente Morales. Que es la renovación de los mandos policiales. O sea, esto no ha terminado ahí. El presidente Morales sacó la mierda a la policía el día de hoy. Primero con don Carlos Romero. Carlos Gustavo Romero. Dale. Es una tarea que la asumo con la ventaja de conocerla de alguna manera, la función de ministro de gobierno. Bueno, agradezco la confianza del presidente y apelo a la comprensión del pueblo cruceño, del presidente del Senado, de mis hermanos, hermanas, senadores, senadoras, porque debo asumir esta función a la que he sido convocado por el presidente. Las tareas del ministerio de gobierno son complejas, relativamente complejas. Pero, indudablemente, que en los últimos años se ha trazado una agenda que está en proceso de implementación. Esta agenda contempla una serie de tareas en materia de seguridad ciudadana que tienen que ver con el despliegue y control territorial, el fortalecimiento de la tecnificación, los controles cruzados entre la policía y el ministerio público, los futuros jueces contravencionales, las casas de justicia y las organizaciones vecinales en las estrategias de implementación y coordinación de tareas de seguridad ciudadana, la participación creciente de las entidades subnacionales en este propósito. También, lógicamente, las profundas transformaciones en línea de modernización de la policía boliviana. Las experiencias de desarrollo institucional de la policía nos muestran que fundamentalmente hay que trabajar el tema de el potenciamiento de la formación del policía en términos no solamente técnicos, académicos, profesionales, físicos, tácticos, estratégicos, sino también axiológicos y teleológicos, para que asumen un compromiso profundo con la patria y con el pueblo. La policía, como otras instituciones, seguramente requiere un trabajo de transformación institucional. Lógicamente que las tareas de seguridad ciudadana, modernización de la policía, las tareas de rediseño sistémico de estas instituciones deben ir a pari paso con las reformas a la justicia. Porque en última instancia los policías y los jueces son operadores que actúan a nombre del Estado para hacer respetar el régimen normativo frente a las transgresiones para hacer justicia. Y como justicieros deben trabajar juntos, deben trabajar, deben trabajarse reformas conjuntas en aras de lograr una cualificación muy profunda de estas instituciones. las tareas lógicamente de lucha contra el crimen en todas sus modalidades, lucha contra el narcotráfico, tienen una connotación especial en nuestro país porque su ubicación geopolítica, sus más de 7 mil kilómetros de frontera hacen que nuestro país en muchas situaciones sea un territorio de tránsito, de delitos de orden transnacional. diferentes formas de tráfico. Obviamente continuaremos las tareas de transformación en el régimen penitenciario que también representan una tarea urgente. En fin, hay una agenda muy profunda. Por eso en cualquier ministerio en la gestión pública, en el ministerio de gobierno hay que tomar el carro y correr como en Fórmula 1. Agradezco nuevamente la confianza. Agradezco nuevamente el trabajo desarrollado en estos meses con la directiva del Senado y nuevamente apelo a su comprensión y bueno, estamos acá para asumir las convocatorias del líder de la revolución democrática y cultural de Bolivia y uno de los líderes más importantes de los procesos sociales en el mundo. Muchas gracias. Fíjense ustedes, mientras Hugo Moldis habla de un tipo de policía que responde además al requerimiento de don Evo Morales, don Carlos Romero les dice a los policías no, esto, este rediseño tiene que ir de la mano de la justicia, no, no depende de él. Antes era el Ministerio del Interior Migración y Justicia. Justicia se fue por su lado. Él le dice y cuando le digan bueno, pero eso allá no funciona, vamos con calma, vamos despacio. Desde mi punto de vista esto es un mensaje a la policía no se preocupen conmigo, no va a pasar nada. Vamos a ir lento, vamos a ir al paso de ustedes. La policía siempre exige que se ande a su paso. evidentemente por más poder que tenga el Ministerio de Gobierno se mete con la policía y se jode. El Ministro de Gobierno que no se lleve bien con la policía se jode porque la policía no necesita hacer estas grandes marchas, manifestaciones aunque son el sindicato más grande de este país y el más fuerte. menos mal que no se han dado cuenta todavía pero son el sindicato más grande y más fuerte de este país. Acuérdense febrero de Gonzalo Sánchez Lozada o el anteaño pasado aquí mismo en Bolivia en las manifestaciones cuando tomaron los empleitos entre el sindicato y los oficiales que vienen a ser los jefes. Acuérdense lo que pasó. Acuérdense es el sindicato más grande de Bolivia en este momento son las fuerzas policiales y don Carlos Romero sabe que no se debe pelear con ellos y tratará de sobrellevarlos por ahí tiene hasta buenas intenciones en el sentido de decirles bueno carajo yo les voy a dar lau pero ustedes denme una mano a mí el propio presidente dice para él la salida de Belaunde tiene que ver con una decisión policial pone la nota lamento mucho los sucesos que vivimos en algunos momentos en Bolivia por culpa de algunos grupos de nuestras instituciones como la de la policía aporten una mala imagen a Bolivia me pedido siempre todos aportemos a este proceso con las responsabilidades con atribuciones misiones que tenemos cada institución cada autoridad gracias a la lucha del pueblo boliviano estamos en el proceso de liberación política económica a ese proceso hay que aportarlas y no es posible que no se puedan dar con los responsables de esta clase de fugas quiero decir una verdad creo que el gobierno nacional ha tenido mucha paciencia con sobre algunos grupos de la policía nacional recordemos por ejemplo cuando un ministro de gobierno estaba haciendo conferencia de prensa nada menos en el ministerio de gobierno gas lagrimógeno y comandante de entonces no dan con el autor cuando estemos en acto del aniversario de la policía nacional en la ciudad de alto gas lagrimógeno ahí en frente al a la tarima pido pido al comandante quien es el responsable de lanzar las lagrimógeno y no hay el autor eso no es un dirigente sindical eso no es un ministro eso no es el pueblo en todas programas que se presentaron hay reivindicaciones a veces con justas razones pues atendemos resolverlo durante el diálogo ahora las demandas también son exageradas inatendibles hasta indeseables y ahí la policía tiene que pues poner orden desbloquearlas y la instrucción es no puede haber ni herido ni muerto y aparecen heridos y muertos y no es responsable un comandante ¿cómo no va a saber quién son los responsables? y no es la primera fuga tanto delincuentes internos y externos se ha recomendado que eso no pueden fugar y no es posible que desaparezcan estos delincuentes internacionales imagínense hermanas y hermanos ¿en qué queda Bolivia? y por eso la policía nacional institucionalmente tiene que sobre su responsabilidad si es una institución que está al servicio del pueblo Bolivia quiero pedir al ministro de la presidencia en las próximas horas quiero reunirme con comandantes y sus comandantes y las primeras promociones primeras ¿no? de de algunas promociones que están en carrera para ser comandantes de todo su derecho para seriamente con la policía va a tener una responsabilidad por Bolivia por la patria mira ayer anteayer estaba en Camargo con la dotación con IDH que se dio a la policía tiene 14 motorizados para 7 policías en Camargo que nos digan que hemos dotado de medios no se puede entender 14 motorizados entre camionetas motocicletas 14 y solo hay 7 policías les sobra material un instrumento de trabajo para para movilizarse se ha subido bastante no sé de cuántos miles a tantos miles de nuevos policías entonces espero que no sea esta clase de hechos institucionalmente organizados sino que sea de grupos y me informo ahora que los familiares van a entrar a la huelga de hambre por los policías que hicieron fugar con huelga de hambre vamos a defender a la gente que proteja a los corruptos y por eso tengo la obligación de hacer una responsabilidad sobre grupos de policías que no aportan al trabajo a la seguridad nacional e internacional a la imagen de nuestra caridad Bolivia entiendo perfectamente las palabras del compañero Hugo Moldis entiendo que es parte convencido de este proceso saludo las últimas investigaciones de las últimas horas que el nuevo ministro de gobierno debe continuar estas investigaciones y que caiga quien caiga pues tiene que ser procesado quienes encubren esta clase de fugas delincuentes internacionales no quisiéramos hayan cambios en el ministerio ministros en especial a veces difícil de entenderse pero es mi obligación asumir responsabilidad para bien nuestra querida Bolivia yo sé que Hugo va a seguir aportando desde donde pueda al proceso y por eso saludo las últimas investigaciones pedido a la institución de la policía nacional asumamos más responsabilidad con mayor seriedad con mayor responsabilidad en bien nuestra querida Bolivia muchas gracias yo no sé si ustedes se dieron cuenta no lo nombró a Carlos Romero por su nombre esta tarea hecha por Hugo si estas investigaciones tendrán que ser seguidas por el nuevo ministro no lo nombró esto es una señal fuerte Evo Morales está contrariado porque lo había castigado a Carlos Romero pero el problema del gobierno es que no tienen gente y este está pasando en el gobierno lo que pasa en los en en los parques viste que hay un carrusel lo mismo pasa en el fútbol en el fútbol se suben el montón de directores técnicos votados de un equipo y tras que uno anda mal fan va y se saca uno de ahí y el y el votado se sube ahí Carlos Romero ha sido ministro de hartas cosas es imprescindible no creo que sea imprescindible que no es tonto que trata de llevarse bien con todo el mundo no es mentira no es mentira esto no estoy hablando de sus capacidades o de su simpatía o de su antipatía lo que me llama la atención es que el presidente no lo nombró en todo el discurso no lo nombró a Hugo Moldis perdón a Carlos Romero no lo nombró para nada y además dijo no es lindo que se vayan los ministros ahora no le queda otra que ponerlo de nuevo en carrera a Carlos Romero lo que puede implicar un un éxito de Carlos Romero frente a los grupos que intentaban tirarle una patada en el culo y sacarlo de la interna masista en Santa Cruz y yo repito Carlos Romero dice no hay que llevarlo no sé cómo o sea está contradiciendo la la orden si ustedes hacen una es decir esta es mi lectura pero hay una orden de Evo Morales de trabajar fuerte en la policía y Carlos Romero dice no vamos a ir con calma a Carlos Romero le ha ido bien como todo o energista el proceso de negociación de calma de conversación de no cansarse nunca a él le ha ido bien pero el presidente quiere otra cosa como puede ser decimos no queremos muertos ni heridos y me vienen con muertos y heridos mierda o sea la policía conspira contra mí es lo que está diciendo se le pide una cosa no lo hace tiran gases hacen esto hacen lo otro se dan cuenta el presidente del estado quejándose por cosas como esta porque no encuentra no encuentra un correlato no encuentra con quien conversar los problemas de la policía no tiene un referente con quien conversar vamos a ir al corte y cuando volvamos le voy a mostrar para mí la tontera más grande que se puede hacer en política la tontera más grande que se puede hacer en política y en institucionalidad ¿qué hizo el presidente? lo sacó al comandante general de la policía y lo dejó al departamental que es el que manda tropa el comandante general mira institucionalmente a ese lo saca y al que está con la responsabilidad más clara con la responsabilidad mayor que es el comandante departamental a ese lo deja ¿quién entiende esto? es el nivel porque quiere mostrarle al país que él barre con todo pero está barriendo mal en fin